Hola amigos, ¿cómo estoy? Estoy aquí con mi amigo, ¿cómo te llamas? Vladimir. Vladimir, ¿tú qué eres aquí, Vladimir? El supervisor del área del Non-Glipp Debate. Padrísimo, ya me hizo favor de explicar a nosotros cómo es la dinámica, amigos, y con mi amiga, ¿cómo te llamas? Frida, mucho gusto. Ok, Frida, mucho gusto. Oye, Frida, me explicaba él que esto va a haber una subasta de esto, ¿me puedes explicar, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, TC Comics apoyó a Make-A-Wish a crear estos 18 gustos que 18 artistas mexicanos intervinieron. Nosotros somos una fundación que cumple deseos a niños con enfermedades críticas, entonces todos estos gustos van a ser subastados el 12 de septiembre en el Nacional Monte de Piedad. Y todo lo recaudado justo va a ser donado a nosotros para que podamos seguir cumpliendo deseos. Muy bien, oye, le preguntaba a él si va a salir con un precio base o eso, ¿cómo saber? Sí, este, cada... Para que rompa el alcance y ir juntando la lana, ¿no? Justo. Bueno, cada busto va a salir con un precio de puja entre 20 mil y 30 mil pesos. Ok, muy bien, muy bien. Sí, y si quieren como ir a volver a verlos para convencerse bien, 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 cuál quieren y empezar a ahorrarle... Claro, yo le preguntaba a él. Sí, adelante. Ah, bueno, sí, del 6 de agosto al 7 de septiembre van a estar en exhibición, igual en el Nacional Monte Piedad del Centro. Oye, le preguntaba a él si había notado tú en particular que algún busto causaba más expectativa que otra o tendrá que ver con la edad, a lo mejor a un señor le llama mala atención, ¿sí? No, depende tanto de gustos como de las personas, de qué les gusta, pero yo sí he notado que es como por lo bien hecho y por entender como bien a Batman, el que tenemos allá que es como mitad Batman, mitad músculo. Es como de los que más han llamado, sí. Bueno, pues muy bien. ¿Algo más quieres decir? Nada más. Es que, bueno, igual si gustan pueden unirse a nosotros en Make-A-Wish como voluntarios. Ok, ya por favor las redes, por favor. Claro, es, aquí tenemos, es Make-A-Wish MX y en nuestra página Make-A-Wish.mx. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Que fue muy amable, nos explicó la dinámica, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Claro, pueden acompañarnos hoy hasta las 7 de la noche aquí en el Centro City Banamex. La exhibición se cerrará a las 7. De aquí, como comentó ella, tendrán otro chance de ver los gustos en el Nacional Monte de Piedad. Y que nos sigan o busquen las fotos del evento con long live, hashtag long live the bat, toy en unboxing y unboxing toy con 2019. Muy bien, muchas gracias. Además la alfombra amarilla, amigos, para dar una cuestión retro. Y las bases son como tipo Batman, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muy bien, digan adiós, adiós. Muchas gracias, amigos. Suscríbete al canal. Cambio y fuera.